Hablarte de algo Miriam De incógnito, de preocupación, de... Dice extraños sucesos De sobrenaturales A ver, te quiero hacer una pregunta, ¿tú crees en los duendes? Te pregunto yo, te repregunto ¿Hay espíritus malignos? Bueno, vamos a preguntar a la gente que está en el lugar, en Oruro Nos vamos a visitar un lugar enigmático Donde hay más preguntas que respuestas Vea usted el reporte especial de este Oruro Mi papá decía que había visto dos hombrecitos De repente cuando se sentó, entonces la empujaron y se caía de rodillas ¡Hola! No hay nadie, prácticamente estamos en solas Escuché a mis mayores que trabajaban conmigo viendo duendes Son exactamente las primeras de la mañana Y nosotros ya nos estamos dirigiendo hasta una comunidad del departamento de Oruro En todo caso, un pueblo Donde según testigos, según la gente que vive en este lugar Se ha observado cosas bastante extrañas Cosas que a usted le va a dar miedo Williams, hay cosas que han dado a conocer Cosas raras que están sucediendo Escalofriantes, por decirlo así ¿Qué está pasando en Machacamarca? ¿Sabes vos algo sobre esto? Sí, según los comentarios Nunca he visto yo, pero Según comentarios, la gente Digamos, dice que de noche van, digamos, a eso, extremadamente horas de las doce de la medianoche O una de la mañana, es que caminan así, gente pequeñita ¿Cómo se están caminando estas gente pequeñita? Eh, mayormente por los trenes A cinco minutos ya de llegar a Machacamarca ya Ya hemos ingresado prácticamente al museo de trenes Y lo sentimos bastante tétrico Porque prácticamente está solitario No hay gente, no hay personas que estén en este lugar Y la verdad que causa bastante miedo Buenos días Hola No hay nadie, prácticamente estamos en solas Mi papá decía que había visto dos hombrecitos Que salían de aquí De aquí podemos ir a ver, aquí al este Aquí a los hornos Salían de ahí dos hombrecitos Uno vestido de blanco Así trajeado Y otro campesidito Siempre andaban los dos juntos Que salen por aquí las dos figuritas Los dos pequeños hombrecitos Y que aquí miran, otra vez se entran Otra vez miran, otra vez se entran Y sería en este lugar Donde una figura extraña fue visualizado Por visitantes que llegaron hasta este coche pasajero Real o no La cuestión es que sí Los visitantes se asombraron Al poder ver esta presencia Que apareció justamente en este lugar Yo la vez que vinieron unos extranjeros Vieron a una señora vestida de blanco Y con ropa antigua Paseando por allá Y me dice Hay una señora O hay una película Me dice No, nadie no ha entrado A excepción de ustedes No, estaba la señora Allá Y la hemos visto sentada en los vagones No pueden ingresar Porque ahí se ingresan los vagones Aquí estos blancos Que eran para los pasajeros De primera clase Cuando entramos Nos vienen Una vez sí dijo que Estaba un poquito cansada Estaba sentada en el asiento Que vi en la puerta Entonces dice que se sentó Como si estuviera en un cojín Pero de repente Cuando se sentó Entonces la empujaron Y se caía de rodillas Directamente dijo Perdón No sería que estabas ahí sentado Entonces se levantó Mi abuelita Y se fue Dijo que quizás Estaba aún Algún fantasma ahí sentado Escuché a mis mayores Que trabajaban conmigo Vían duendes Yo nunca he visto Y le cuento solamente De que un caso Un señor Que vio un duende Una cabra Pero en el almacén Y por el miedo Se le dio Hemorragia Nació Y falleció Como yo estoy aquí Nadie no va a salir Pero cuando no hay Ya Empiezan De aquisito Hay una sombrita nomás Como un chiquito Que estuviera corriendo Así Empieza a correr Nuestro trabajo En el museo de trenes De Machacamarca Ha finalizado Nos vamos Con miedo Con una sensación Bastante escalofriante Sean o no Las cosas que se han registrado En este lugar Realmente Te dejan la duda